La Hacienda Cacautera Jesús María en el municipio de Comalcalco, Tabasco, es una de las zonas de mayor producción de cacao en México, fundadas en el año de 1963, que cuenta con 50 hectáreas de cultivo del cacao. Es la zona de preferencia para sembrar cacao, es la zona de mayor producción de cacao en México. Estamos aquí en la Hacienda Jesús María, y lo que hacemos aquí, estamos cosechando, estamos cultivando 50 hectáreas, aparte de seleccionar las variedades de mayor relevancia, ya sea en sabor, resistencia o productividad. Los turistas que visiten esta hacienda podrán apreciar un lugar de fermentación en donde se lleva a cabo un proceso natural, pero a su vez químico, en donde se desarrollan los aromas del cacao para acceder a ciertos mercados gourmet. Los sacamos de la fábrica alrededor de 300 kilos en promedio diarios, son los refinados, los claros, los oscuros, los blancos, y aparte tenemos el chocolate tradicional mexicano, que eso se saca un promedio de una tonelada a la semana. Esos productos son populares, pero de muy buena calidad, y son, se puede decir, los orígenes de lo que era el chocolate. Afuera de la fábrica está el área del secado del cacao, que se desarrolla a cierta velocidad. El secado del cacao tiene que llevar una velocidad de secado, no se puede secar muy rápido para dejar también que se transforme el grano. O sea, un buen grano fermentado nos da estas características. Esto es un buen grano fermentado. Este negocio tiene acceso a diferentes mercados a nivel mundial, ya que además de ofrecer sus productos al interior de la República Mexicana, también se manda a países como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otras naciones de Europa y Asia. Con información e imágenes de Armando Pereda, enviado Notimex.